buenos días hoy es 31 de diciembre año 2017 novena quedada runera va a juntarse aquí un montón de gente para correr para así cerrar el año 2017 y empezar con fuerza el 2018 nada os deseo un feliz año 2018 a todos espero que os gusten las imágenes un saludo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!